Hola a todos, ahorita con el mes de que estamos en otoño les quiero enseñar a hacer una calabaza ya que están tan populares y los materiales son tela, cualquier clase de tela pueden usar, hilo, aguja, tijeras y una pieza de filtro y relleno para almohadas. Vamos a empezar, tengo este listo que es de 12 pulgadas por 12 pulgadas pero les voy a enseñar como hacen. Es un cuadro, lo doblan en 4 y luego lo cortan que quede forma circular. Este es de 8x8 pero lo que yo voy a hacer es igual a este y es de 12x12, esto vamos a empezar. Vamos a empezar a coger, aquí podemos hacer puntadas largas. Vamos a empezar. 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 Y así hasta que terminemos todo el cocierto alrededor. Vamos a empezar. Vamos. Vamos a empezar. Vamos. Vamos. Gracias. Ya hemos terminado de cocer alrededor, ahora vamos a proceder con el relleno. Y ya hemos terminado con el relleno. Y ya lo procedemos a rematar. Y ya así quedó. Ahora vamos a empezar a hacer esta figura. Le ponemos, tratamos de encontrar el centro, le metemos por el centro de la aguja. Y ya sale a este lado. Y ya hacemos dos veces. Ya estamos terminando esto, ya estoy en el último para hacer la forma. Ya está la última parte. Las hacemos dobles para que queden más fuertes. Y ya la vamos a rematar. Le cortamos el hilo. Y ya quiero terminar la calabacita. Así es como quede. Ahora le vamos a colocar lo que lleva aquí encima. Con un limpia pipas, lo doblo por la mitad, lo falto y con eso formo la figurita. Doblo por la mitad, vuelvo y lo doblo por la mitad. Se puede, se puede pegar, cocer con hilo o también con pegante caliente. Yo lo voy a hacer con pegante caliente. Y así es como queda la calabaza. Aquí tengo la diversidad de calabazas que he hecho. Y ahora sí las pueden ver. Espero que les guste y que tengan un feliz día de brujas para los que lo celebran. Happy Halloween for everyone. Be happy and safe. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias.